¡Hola amigos! Yo soy Jessica y esto es Easy English TV. Hoy vamos a estudiar un tema muy útil y importante. Hoy vamos a estudiar países y nacionalidades. Así es. Hoy estaremos estudiando un tema muy importante y útil. Estaremos estudiando países y nacionalidades. ¡Vamos! Bien. Primero mencionaré el país y luego la nacionalidad. País en inglés se dice country y nacionalidad en inglés se dice nationality. Country y nationality. So, let's see. Argentina, Argentinian. Argentina, Argentina. Argentina, el país. Y la nacionalidad será argentino o argentina. Para hombre o para mujer es lo mismo. Y esa es una ventaja. Porque no tenemos que aprender cuál es la nacionalidad para masculino o para femenino. Para ambos sexos es lo mismo. Australia, Australian. Australia, Australian. Australia, Australiano o Australiana. Brasil, Brazilian. Brasil, Brazilian. Brasil, brasileño o brasileña. Canada, Canadian. Canadá, Canadiense. Chile, Chilean. Chile, Chilean. Chile, chileno, chilena. China, Chinese. China, Chinese. China, chino o china. Colombia, Colombiana. Colombia, Colombian. Colombia, colombiano o colombiana. Costa Rica, Costa Rican. Costa Rica, Costa Rican. Ecuador, Ecuadorian. Ecuador, Ecuadorian. Ecuador, ecuatoriano o ecuatoriana. France, French. France, French. Francia, francés. Germany, germán. Germany, germán. Alemania, alemán. Greece, Greek. Greece, Greek. Grecia, griego o griega. Holland, Dutch. Holland, Dutch. Holanda, holandés. Holandesa. India, Indian. India, Indian. India, hindú. Indonesia, indonesia. Indonesia, indonesian. Indonesia, indonesio. Ireland, Irish. Ireland, Irish. Irlanda, irlandés, irlandés. Italy, italian. Italy, italian. Italia, italiano, italiana. Japan, Japanese. Japan, Japanese. Japón, japonés, japonesa. Corea, 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 Coreano, Coreana Lebanon, Lebanese, Lebanon, Lebanese Malaysia, Malaysian Mexico, Mexican, Mexico, Mexican México, Mexicano o Mexicana Nicaragua, Nicaraguan, Nicaragua, Nicaraguan Peru, Peruvian, Peru, Peruvian Perú, Peruano, Peruana Poland, Polish Poland, Polish Polonia, Pola Portugal, Portuguese Portugal, Portuguese Portugal, Portugués Russia, Russian Russia, Russian Rusia, Ruso o Rusa Spain, Spanish Spain, Spanish España, Español o Española Switzerland, Swiss Switzerland, Swiss Suiza, Suizo Thailand, Thai Thailand, Thai Tailandia, Tailandés Turkey, Turkish Turkey, Turkish Turquía, Turco o Turca The United Kingdom, British The United Kingdom, British Reino Unido, Británico The United States, American The United States, American Los Estados Unidos, Americano o Americano Venezuela, Venezuela Venezuela, Venezuela Venezuela, Venezolano, Venezolana Vietnam, Vietnamese Vietnam Vietnam Vietnamese La pregunta sería Where are you from? Where are you from? De dónde eres? I am from Perú I am from Perú O si la pregunta es What's your nationality? What's your nationality? ¿Cuál es tu nacionalidad? I am Peruvian Ok, déjame en los comentarios ¿Cuál es tu nacionalidad? Por ahí en los comentarios estaré leyendo tus respuestas Bien, si eres nuevo por el canal No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones Para que cada vez que subamos un nuevo video Seas notificado No olvides también seguirnos en nuestras redes sociales De Facebook, Twitter y Instagram Todos los enlaces les dejamos en la caja de descripción Donde también podrán encontrar el enlace para que visiten nuestro blog Donde pueden leer e imprimir todas nuestras lecciones totalmente grandes Nos vemos en el próximo video That's all for today See you next time Bye bye Take care You live a new life For every new language you speak If you only know one language You live only once You live only once You live only once You live only once How is it going to be Gracias.